Esta familia cubana llegó a Colombia hace tres años en busca de una alternativa de salud para su hija. Nosotros decidimos salir de Cuba porque en Cuba prácticamente, supuestamente que es una potencia médica y allá no se le daba atención a la niña. La niña está convulsionando, no tiene medicamento. Sin embargo, desde que llegaron ha sido casi imposible conseguir una ayuda médica. Es muy caro, todo el dinero que entra en la casa se va en pañales, en la comida especial para ella y pagar los arriendos de la casa. Es decir que se me es imposible pagar una clínica. Aunque han tocado varias puertas y cuentan con un salvoconducto con el que pueden permanecer en el país, no han tenido éxito. Vale casi 300 mil pesos la pastilla que ella toma para las convulsiones, pero ya ese medicamento ya no le está haciendo efecto. Pueden tener un salvoconducto temporal o permanente, solicitar la encuesta CISBEN demostrando su condición de habitante de esta ciudad. Mientras la familia logra la afiliación a salud, la niña tiene el derecho a ser atendida por urgencias en cualquier centro asistencial.